De acuerdo con un estudio realizado por Fundesa y el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras, CACIF, el 90% de los casos de delitos fiscales que se denuncian en el Ministerio Público no se resuelven. Acorde a los resultados del estudio, el contrabando y la defraudación aduanera representan para la economía del país entre 2.8 y 4.4% del PIB. Es evidente que el Estado muestra una gran debilidad de la cual se destaca el deterioro de la gobernabilidad e institucionalidad y las fronteras porosas. Un aspecto que evidencia tales falencias es el alto grado de impunidad en los delitos tributarios denunciados, sentencia el estudio. Germán Girón, presidente del CACIF, aseguró que durante los próximos días sostendrá una reunión con la fiscal general Telmaldana para que se agilicen los casos denunciados. Public News, lo más importante de las noticias, un diario internacional de Metro y del Grupo Emisoras Unidas, 50 años.